Iniciamos con nuestro compañero Heriberto Mariscal, preguntándole qué dicen los abogados en este municipio porque ha señalado que la virtualidad no aplica para procesos judiciales. Heriberto, muy buenos días. Hola compañeros, pues este primero de julio se reactivan los servicios en la rama judicial en todo el país. En el municipio de San Gil, el Palacio de Justicia volverá a sus labores cumpliendo con algunas medidas de bioseguridad. Así lo dio a conocer uno de los abogados más reconocidos de la capital turística de Santander. El abogado sanjileño Luis Gilberto Durán Aparicio, conocido por llevar procesos judiciales importantes en la provincia de Guanentá, se mostró complaciente por el reinicio de los servicios en la rama judicial a partir de este primero de julio. El jurista se refirió sobre el trabajo adelantado durante aproximadamente tres meses desde la virtualidad. Hemos tenido una actividad judicial bastante amplia a través de audiencias virtuales que he realizado desde aquí, de San Gil, con varios despachos de fuera de esta localidad, siempre y cuando hayan personas privadas de la libertad. Igualmente, el jurista manifestó que durante estos tres meses de trabajo por medio de la virtualidad, se pudo conocer y constatar que esta modalidad es poco provechosa para los procesos penales. Porque se desnaturaliza en la realidad del juicio oral la cercanía del juez con la prueba, la inmediación, uno de los principios básicos del sistema penal acusatorio, que es la cercanía del juez con la prueba, con el testigo, con el perito, con el acusado. Además, no se sabe quién o qué contamine a un testigo, cambiando afirmaciones o testimonios sin que se pueda ver quién está detrás de éste. Esta es toda la información por el momento desde la provincia de Guanenta. Continúen, compañeros, con más noticias desde Estudios. Este fue un informe de Roberto Mariscal Gómez. Para Oriente Noticias, estamos informando. Gracias. Gracias.